No estamos en un aeropuerto Esto es una estación de tren De metro De subte De subway Para conocer un poco lo que es La zona y además el lugar donde se juega el mejor torneo Para mi gusto, por supuesto Pero para que tengan una idea de la distancia Aquí está El Olympic Park Donde se disputarán la mayoría de los Juegos Olímpicos Miren todos los juegos Esto es lo que hay que recorrer para llegar Cuando llegas a la cancha Te dan Uno de estos Para poder Hacer el recorrido Y llegamos al momento más importante La salida a la cancha Aquí empiezo a escuchar Y bueno ¿Qué les puedo decir? La salida del reconocimiento Oh ¿Qué es lo que se está haciendo? ¡Ay qué hola! ¡Ay qué hola! ¡Ah! Tenemos la tienda Para poder gastar cualquier cantidad de plata Comparándoles regalitos ¡Ay qué hola! ¿Estás cansado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Esto es Trafagar Square! ¿Dónde están los autobuses? Ahí es donde salen todas las competencias de triatlón, de maratón Justo empiezan a correr ahí Miren los carretos ¿Qué es mi mejor? ¿Qué es mi mejor? ¿Qué es mi mejor?